Hola, ¿qué tal banderilla estimada? Mi nombre es Aztate con Z y acento en la E y hoy vengo con otro video, empezando el año 2020. Espero de verdad que este año a todos les vaya muy bien, que todos sus propósitos se vean reflejados, se vean cumplidos y no sé qué otra cosa decir, así que estoy simplemente feliz porque ya pude grabar. Después de tanto caos he podido grabar esto que ahora están viendo y estoy feliz por eso, así que vamos a empezar para no hacer esta intro muchísimo más larga. Ah, pero antes te recuerdo que necesito de tus superpoderes espartanos para ser de esta familia más grande, así que me harías un gran favor si me ayudas en suscribirte, compartir, darle like, no sé, hay 3 mil botones para pusharle, pusharle a cada uno de ellos, me haría muy feliz. También me haría requeteo contra harto feliz que comentes porque me encanta interactuar con ustedes. A veces me tardo en contestar, pero prometo que ya estaré más al pendiente de mi canal y les contestaré en cuanto me sea posible. Y bueno, en fin, dejo de hacer esta intro y vamos al video. Bueno, banderilla. Hoy les traigo este tema esperando les sirva por si es un propósito de año nuevo o no, pero créanme, uno nunca sabe cuándo va a ser necesario hacer este tipo de cosas. Y en este caso yo voy a hablar de mi mamá porque, bueno, pues mi papá murió muy chiquita. Entonces digamos que esta buena relación yo la puedo llevar con mi mamá. Obviamente no hay relación perfecta y menos cuando se trata de interacciones humanas, independientemente de cómo sea esta relación. Pero la verdad es que sí, sí me sirvió, sirvió, sirvió mucho. Y bueno, espero que a ustedes les ayude en caso de que deseen llevarse mejor con sus padres o con sus madres o con ambos. Y bueno, esto es lo que a mí me funcionó y espero a ustedes les funcione. Remontándome a épocas de bella y hermosa adolescencia. Yo estaba como en un problema familiar en el que, pues obviamente, mi mamá se vio involucrada, ¿no? Y no es que ella quisiera, porque pues era la mamá, ¿no? Y en fin, el chiste es que yo estaba como en esta etapa en la que los padres son un asco y no entienden nada. Bueno, no así, pero vaya, como que yo no entendía por qué mi mamá no quería tomar partido, ¿no? Si yo sentía, bueno, es que no quiero afectar a otra persona, pero bueno, yo sentía que decía la verdad, vamos a decirlo así. Sentir para que nadie se me ofenda. Es que no quiero ahondar mucho en ese problema, pero el chiste es que a mí se me acusa de algo, digámoslo así, cosa que no es cierta. Y digamos que al ser familia directa la que está involucrada, pues mi mamá también se ve involucrada. Y yo no entendía por qué ella no tomaba partido, si ella me conocía y sabía que yo decía la verdad. Ahora, a distancia entiendo por qué, pero en ese momento no lo entendía. Entonces, platicando con Iván, que en aquel entonces era mi amigo, yo le expresé, ¿no? Mi incomodidad de por qué mi mamá no interactuaba o no se metía o no decía algo, ¿no? Y no sé, empezaron como que a salir más cosas y de momento Iván me dijo, oye, ¿no se te ha ocurrido pensar que tu mamá es un ser independiente aparte de ser tu mamá? Y yo así como, ¡ay, una abeja se metió! Bueno, dejémoslo ahí. Y yo así como, ¿cómo? Pues sí, ¿no? O sea, que tu mamá no solamente es tu mamá, es un ser humano, es una mujer que tiene una vida aparte de ti, tiene pensamientos diferentes a ti. O sea, no es solamente tu mamá. Y yo me quedé en shock. A lo mejor muchos de ustedes ya lo habían pensado, ya lo habían razonado. Yo en ese momento, no. Y me sentí tan tonta de no haberlo pensado. Y yo dije, pues sí, tienes razón, o sea, quiero saber, independientemente de que este bronco, este problema se solucione, pues yo quiero saber quién es mi mamá y llevarme mejor con ella y no pensar que ella vive para ser mi mamá, solamente, ¿no? Entonces, gracias a este cuestionamiento que me hizo Iván, yo empecé a hablar con mi mamá y empecé a preguntarle sobre su vida, que yo creo que aquí es importante, porque empiezas a entender muchas cosas. Entonces yo empecé a preguntarle sobre su vida, cómo se llevaba con mi abuela, cómo se llevó con mi abuelo, no sé, o sea, déjeme grabar, no sé, chismoseando, echando chisme, echando chal, con respecto a su... Perdón, permítame. Ay, la alergia. Si me ven medio... Jodida sí lo estoy, pero también es la alergia, en fin. Empecé a preguntarle su pasado, porque en cierta manera me iba a ayudar a entender por qué mi mamá era la persona que era en ese momento. Y al empezar yo entender, digamos, toda la historia que traía detrás, todos sus traumas, sus virtudes, sus... No sé, no sé, defectos, cualidades, cómo las adquirió, cómo surgieron. Empecé a ser más comprensiva con respecto a cómo era ella y por qué hacía las cosas de cierto modo. Mi mamá era una persona a veces difícil, porque había momentos en el que expresaba mucho su cariño, pero había momentos en que era muy... Muy seca, no era tan cariñosa. Y esos momentos a veces te sacaban de onda, ¿no? Porque tú, por ejemplo, le podías decir, ay, mami, te quiero mucho, ya, ya. No, no te decía, no te quiero, nada, pero no te he contestado, o sea, no te decía yo también. Y había, la que era la mayoría del tiempo, había veces que se desvivía diciéndote, ay, yo también te amo, yo también te quiero, y besito, y me hacían piojito, no sé. Entonces, sí, había momentos que cambiaba y esos momentos, pues, te desequilibraban. No sabías qué pasaba por su mente, o no sabías por qué se había puesto así. Y también era muy hermética. Ella se quejaba mucho de que yo y mis hermanas y yo somos muy herméticas, pero es que ella también lo era. Entonces, bueno, no sé. El punto es que empezar a preguntar sobre su pasado me ayudó muchísimo a entender quién era ella. Y a entender por qué había momentos en los que ella sentía inseguridad, o felicidad, o enojo, no sé, cosas así. Pero no solamente enfocándome en su pasado fue lo que me ayudó, sino hablar francamente con ella. Y recalcarle ciertas cosas que a veces me dolían o que a veces no entendía, ¿no? Como por ejemplo eso, ¿no? Que de repente tú eras muy cariñoso y ella se portaba como muy seca y entonces yo le preguntaba, oye, pues, ¿qué tienes, no? ¿Qué está pasando? Y ya cuando se había la oportunidad de hablarlo, ya cuando ella me lo expresaba, yo le decía, oye, mami, es que procura no hacer eso porque me sacas de onda y a veces me duele, ¿no? Porque no sé si me quieres o no sé si estás enojada conmigo, no sé, cosas así. Y empezar a dialogar con ella y entenderla más como humano, más que como mi mamá, me ayudó también a no ser tan severa con sus defectos como mamá. También me ayudó a entender, por ejemplo, un poco de la historia de mi tía, o sea, su hermana, bueno, una de sus hermanas. No sé, como que a ver lo que yo no había visto porque todavía no había nacido, porque yo estaba muy pequeña. Y entender por qué muchas veces mi mamá era así conmigo o con otras personas o era así en la vida en general. Y le agradezco mucho, 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 Iván, el haberme cuestionado, el haberme puesto en esa realidad, porque yo creo que de no haberlo hecho yo no me hubiera llevado tan bien con mi mamá como lo hice. Y aunque estoy triste porque ya no está conmigo, una parte de mí está contenta de haberla conocido, de haberla abrazado en su totalidad, de haberla entendido como persona y no solamente como mi mamá, como sus deberes de ser mamá o no sé. Así que yo los invito a, si es que lo desean, si es que quieren mejorar la relación con sus padres, a hacer eso, a preguntarles cómo se llevaban ellos con sus papás. Porque muchas veces te das cuenta, o sea, tú puedes decir, ay, es que mi madre es cero cariñosa y, o mi padre, ¿no? Y cuando les preguntas cómo eran sus papás con ellos te das cuenta que a lo mejor eran maltratadores o que a lo mejor fueron ausentes o no sé. Y dices, ok, él intentó tal vez mejorar lo que vio en sus padres. Y aunque no es la versión más chida del padre que yo hubiese querido, sí es una versión mejorada de lo que él obtuvo de la vida. ¿Sí me explicó? Y eso lo puedes trasladar a mil cosas. No estoy hablando de justificar si hay maltrato, si hay, no sé, si hay como mucha mala onda o una muy mala actitud, abusiva y demás. No estoy hablando de justificar. Probablemente si sabes de la historia entenderás el porqué. Y también podrás tomar la decisión de dejarlo ahí, de cortar por lo sano, porque también es válido decirle adiós a los papás. Bonifacio, ¿quieres salir? ¿Sí? ¿A ti cómo te fue con tu mamá y tu papá? Bonifacio, ¿quién es tu mamá? Bueno, no quiero hablar Bonifacio. El punto es que, eso, que si tú estableces cierta comunicación, podrás tomar con más certeza o con más causa de conocimiento la decisión de saber si efectivamente quieres seguir estableciendo esta conexión más cercana, más humana con tus padres o de plano cortar por lo sano. Y entiéndelos como humanos, porque eso es lo que son. No, ellos no empezaron su vida el día que tú naciste. Para ti es obvio pensarlo así, o bueno, al menos era lo que yo pensaba, porque obviamente yo no tenía conocimiento de antes de que yo naciera. Pero cuando te planteas eso, y yo sé que suena muy absurdo, pero de verdad es que a mí me pasó. Cuando te planteas eso te das cuenta, ¿no? De que, pues de que todos tienen una vida sin ti y antes de ti y probablemente la tengan después de ti, incluyendo tus padres. Así que espero les ayude, espero lleven una mejor relación con sus padres, porque créanme que el día que ellos partan, eso les va a ayudar a hacer, a estar más tranquilos, a estar más en paz. Claro, estoy hablando de una relación sana, ¿no? Lo más sana posible. Yo afortunadamente llegué a ese nivel, a ese punto en el que yo le podía decir a mi mamá que la quería, que la amaba, papachala, sin tener que ser una ocasión especial, simplemente porque me nací a hacerlo, porque me nací a expresarle mi amor. Entonces, espero de verdad que para ti que me estás viendo, si no tienes una relación así, puedas llegar a algo similar, a un punto incluso mejor. Y si no es así, pues puedas sentirte libre de cortar por lo sano, de, no sé, de vivir sabiendo que tus papás son humanos. ¿Sí me explico? Una vez que los ves como humanos, como que no hay tanta presión de qué dirán, de qué sentirán, de qué pensarán. Vaya, no es que los quieras decepcionar ni nada, pero ya entiendes que tú también eres humana y tienes otro camino, a veces, ¿no? Entonces, no sé si ya me hice bola, no sé si se me entendió, pero de verdad espero les ayude en algo. Y, en fin, yo me despido porque creo que ya llevo un buen rato hablando y no sé si se entendió. Bonnie, Fancy y yo los dejamos. Bonnie, ¿quieres decir algo? ¿No? Algo así como suscríbanse. Bonnie, Bonnie, Batman. No, hoy me igno... Ya te vi, ya te vi. En fin, Bonnie, Fancy y yo los dejamos en paz. Les mandamos un fuerte abrazo, les deseamos un feliz año nuevo y de verdad espero que a partir de hoy sus vidas cambien para bien. Recuerden que mi nombre es Astarte, con Z y acento en la E y que me harías un enorme paro porque recuerda que necesito de tus superpoderes espartanos para compartir, suscribirte, darle like, comentar. Hay 3,000 botones para pusharles, pushales a todos. A mí me harías muy feliz. Si comentas, me encantaría porque disfruto mucho de verdad de conocerlos, de interactuar con ustedes. Así que prometo que ya no me voy a tardar tanto en contestar. Así que si lo haces, me harías muy, muy feliz. Les mando un estruco enorme. Recuerden que ya fuimos por hoy, que con suerte seremos marañas. ¡A vos! ¿No quieres decir algo? ¿No? ¿Puedes decir suscríbanse? ¿No? ¿Por qué no? Anda ahí, ni suscribanse. Ándale. Ándale. Tu madre necesita dinero para comprarte croquetas. ¿Tú? Tú, Sandía, es que a ti no te ven, creo. A ver, súbete. Súbete. Para que te vean. Ándale, Sandía. ¿No? ¿No pueden hacer algo viral para que me haga famosa en millonaria? ¿No? ¿Qué triste? Adiós. A ver, Sandía. ¿Puedes decir, Sandía? ¿Puedes decir suscríbanse? Sandía. Dice, suscríbanse. O di algo como, love you. Algo que se haga viral. Ándale. ¿No? ¿De plano? Bueno, dale un beso. ¿Un beso así? Un beso así. Un beso así, un beso así. Bueno, ahora sí. ¡Adiós!